gloria a dios vamos a considerar solamente vamos a considerar el versículo 5 y 6 la gloria es de nuestro Dios Lucas capítulo 5 versículo 5 al 6 dice de la siguiente manera respondiendo a Jesús, respondiendo a Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía Padre en el nombre de Jesús te doy gracias Señor por esta palabra no te pido que me quites sino que me uses como canal de bendición para este pueblo pasa calvón encendido por mis labios Señor amado la gloria toda será para ti Dios mío Señor que esta palabra llegue a la distancia que toque y llegue a la necesidad de un corazón necesitado en el nombre de Jesús amén y amén gloria al Señor ustedes saben gloria a Dios que Jesús se pasaba predicando de región en región gloria a Dios y saliendo pues de Galilea dice la Biblia que se encontró cerca del lago que se llamaba o cerca del lago que estaba en Genizaré dice la Biblia gloria a Dios que la gente lo oprimía lo agolpaba porque era mucha la multitud que seguía a Jesús amén gloria a Dios o uno pues posiblemente como en este tiempo unos vienen a ver los peces y otros vienen a ver que es lo que sucede siempre hay quienes vienen por los paños otros vienen por los peces gloria a Dios pero había gente necesitada que lo buscaba porque sabía que Jesús era el Hijo de Dios y en él se manifestaba el poder de Dios amén dice la Biblia gloria a Dios que viendo Jesús de esta gran multitud de personas dice que vio a lo lejos dos barcas gloria a Dios que estaban a la orilla del lago yo quiero decirte que Dios tiene siempre preparado algo y aún aquellas cosas que son visibles que son tangibles el Pablo el Pablo el Dios las puede utilizar para hacer que de bendición a otro y él pensando yo me imagino de esos milagres este es el escenario perfecto hay una gran multitud que me está siguiendo veo las barcas que están aquí en la orilla gloria a Dios pues esto es lo que yo voy a utilizar para dirigirme esta multitud gloria a Dios dice la Biblia gloria a Dios que junto en esta barca había unos pescadores gloria a Dios que lavaban sus redes gloria a Dios aquellos que conocen de pesca pues saben verdad que las redes gloria a Dios el trasvallo hay que prepararlo hay que limpiarlo hay que chequear que la ploma todo esto esté en su lugar gloria a Dios y doblarlo de una manera que cuando ellos vayan a tirar eso pues abra como tiene que ser y el caso con el cual Jesús se encontró fue con Pedro era un experto en lo que era la pesca gloria a Dios pero dice la Biblia que Jesús entró en una de aquellas barcas la cual era de quien de Simón Pedro y le rogó que se apartara un poquito de la orilla dice que sentándose enseñaba desde la barca a la multitud yo no sé que clase de alto parlante tenía Jesús pero yo no sé si usted se imagina la escena Jesús metido en el barquito la multitud en la orilla que yo era una multitud amén gloria a Dios que cuando usted se aleja un poco de la gente ya el sonido del amor no es lo mismo se necesita un alto parlante para que la gente te escuche gloria a Dios entonces cuando Jesús se mete un poquito para allá para dentro de la mar la gente está allá gloria a Dios y Jesús comenzó a hablar y enseñar la palabra yo no sé si Dios en ese momento fue que le dio una facultad a la gente para que pudieran escuchar más agresivamente porque si lo vamos a llevar por nuestra naturaleza o por lo que nosotros sabemos o podemos entender si yo te hablo desde aquí sin el micrófono posiblemente tú me escuches pero a medida que yo me distancie de ti tú me vas a escuchar un poco más lejos gloria a Dios pero entonces Jesús utilizó la escena perfecta para dirigirse a aquella multitud gloria a Dios y que fue lo que utilizó gloria a Dios aquella barca utilizó que el mar para distanciarse gloria al Señor porque había una necesidad de que el pueblo necesitaba escuchar la palabra del Señor pero vieron varias cosas que el Señor también aprovechó gloria a Dios y dice que cuando él terminó de hablar le dijo a Simón boga mar adentro que es boga mar adentro métete más para allá adentro profundo métete ya más para lo profundo gloria a Dios métete más allá yo le quiero decir algo de la mi opinión y a los que nos estén escuchando gloria al Señor en mi caso a mí me daría un poquito de temor porque ante la incertidumbre que es lo que habrá debajo del agua que es cerrado porque yo voy para allá gloria a Dios porque causa un poquito de temor porque uno se sabe que bestia marina hay debajo de uno que no está flotando pero por debajo venga un tiburón o venga un animal grande y te muerda gloria a Dios y hasta te jale gloria al Señor porque han pasado casos así y le da esta orden a Simón y le dice ponga mar adentro dice y echa vuestras redes para pescar ya el Señor tenía ya esto ya planeado gloria a Dios yo voy a utilizar esto para bendición para bendecir aquellas vidas pero también voy a bendecir la vida de Simón Pedro gloria al Señor solamente gloria a Dios nosotros tenemos que obedecerle al Señor cuando el Señor nos dé la orden de hacer algo usted hágalo gloria a Dios porque Dios sabe amén el porqué el momento cuando gloria a Dios y aún lo que es posiblemente para usted inservible gloria a Dios Dios lo utiliza en algo de bendición le dice echa la red y ponga mar adentro gloria al Señor pero Simón viene y le dice pero maestro toda la noche hemos estado aquí hemos estado trabajando y nada hemos pescado mira que Pedro es un experto en la pesca los que son expertos en la pesca muchos miran la luna gloria a Dios para buscar el momento perfecto para poder pescar porque no en todos los tiempos se puede pescar porque no va a haber pesca gloria al Señor pero el Señor que conoce que Dios es el Dios de los tiempos que Dios conoce todas las cosas que Dios fue el que creó el cielo la tierra y el mar gloria a Dios yo imagino que en el mundo espiritual ya Dios le dio una orden a aquellos peces gloria a Dios como le va a dar la orden a tu problema que se mueva como le va a dar la orden gloria a Dios a aquellas circunstancias negativas que están obrando en contra de lo que tú estás esperando pero cuando tú te mueves en fe gloria a Dios Dios te va a dar lo que tú estás esperando amén gloria y Pedro gloria al Señor le dice bueno maestra estamos toda la noche aquí no hemos pescado nada pero dijo algo bien tremendo mas en tu nombre echaré la red eso es lo importante que sea lo que usted haga gloria al Señor diga Señor yo en tu nombre voy a hacer esto yo en tu nombre voy a poner las manos yo en tu nombre voy a alzar las manos en tu nombre yo voy a poner esta carta en tu nombre yo la voy a echar en tu nombre yo voy a llenar esto en tu nombre yo voy a ir a aquel lugar Señor porque yo sé que si yo lo hago en tu nombre voy a tener un resultado positivo en el nombre pero hay personas que no no cuentan con el Señor para nada eso es así esto lo voy a hacer gloria al Señor recuerde que no se mueve ni una hoja ni un árbol si no es por la voluntad del Señor eso es así y Pedro dice bueno Señor pues en tu nombre yo la voy a echar pues yo creo que esa palabra también era como un poquito como con duda bueno Señor tú lo dices pues yo la voy a echar gloria a Dios pero el Señor que sabe todas las cosas dice y habiendo lo hecho dice que encerraron gran cantidad de peces a tal manera de que que la red se rompía y yo no sé mi abuelo era un pescador él puede saber quien era mi abuelo mi abuelo tenía licencia para pescar en el Dorado Beach y mi abuelo era un pescador pero pescador y yo me acuerdo cuando él preparaba esos trasmayos y esa red bien grande y eso es un hilo bien fuerte que eso no se rompe así porque así eso está capacitado para cargar grandes pesos de peces gloria a Dios y si esta red estaba a punto de romperse era que había un peces heavy era que había una gran cantidad que cuando Dios te va a dar algo Dios te lo va a dar en grande aleluya cuando Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir en gran manera la palabra del Señor nos dice que Él supliría todo lo que nos falte conforme a sus riquezas y gloria que Él abriría las puertas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobre y abunde gloria al Señor dice que se rompía la red gloria a Dios de tanto peso de tanta bendición gloria a Dios dice que entonces hicieron que señal a los compañeros que estaban en la otra marca para que vinieran a que ayudarle mira vengan para acá que esto está tremendo gloria a Dios y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía gloria al Señor pero viendo Simón Pedro gloria a Dios le dice al Señor Señor apáltate de mí que soy hombre pecador gloria a Dios o sea que aquel hombre reconocía wow Señor Tú eres grande maravilloso Tú haces proeza Tú haces maravilla Tú haces milagro gloria al Señor Él pudo palpar y ver con sus ojos de que aquella pesca había sido una pesca milagrosa gloria al Señor porque él conocía el tiempo él conocía la luna él conocía el momento de cómo ir a pescar gloria al Señor más sin embargo se movía en fe y le dijo Señor en tu nombre yo voy a echar la red en tu nombre Señor yo voy a hablar en tu nombre voy a hacer esto gloria al Señor dice la Biblia porque la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él gloria al Señor más sin embargo Jesús le dijo a Simón no temas porque desde ahora serás pescador de hombre gloria al Señor vamos a decir al Señor Señor en tu nombre yo voy a dar la palabra te amoramos Dios Señor yo no sé mucho pero en tu nombre yo voy a decir estas cortas palabras Señor que cuando yo me encuentre con él con la persona que no tiene a Cristo que aunque sean palabras sencillas pero sean palabras asesoradas dirigidas porque en tu nombre yo voy a dar la palabra en tu nombre yo me voy a mover en tu nombre yo voy a hacer esto y aquello gloria a Dios porque cuando contamos con el Señor dice la Biblia que todas las cosas obran para bien aquellos que aman al Señor que lindo es el que vive dice la Biblia gloria al Señor para ir terminando y cuando trajeron a la tierra las barcas dejándolo todo le siguieron nosotros tenemos que dejar lo que tengamos que dejar por el Señor hay personas que se aferran a lo material y dicen no esto me costó mucho trabajo yo tener esto pero si el Señor te pide que te desprendas de algo tú lo harías por amor a Él gloria a Dios la Biblia dice que el que no deja de padre madre hermanos hermanas no es digno de mí no es que usted se va a olvidar de ellos para la audiencia sino que primeramente en tu corazón está el Señor primeramente sea Dios tu amor por Dios sea primero luego tu familia tu esposo tus hijos gloria a Dios pero tú no puedes amar amén a alguien primero que a Dios cuando Dios llamó primero a ti gloria al Señor así que en forma de gratitud gloria a Dios vamos a darle nuestra vida completamente al Señor que sea algo en nuestro corazón si algo ocupa el primer lugar digamosle Señor arranca amén esto que esté en el corazón porque el primado yo te lo quiero dar a ti el primado tiene que ser tuyo el primer lugar tiene que ser tu en mi corazón gloria al Señor solamente vamos a decir al Señor Señor gloria a Dios en tu nombre voy a hacer esto y aquello gloria al Señor pero vemos gloria a Dios para ir culminando y terminando esta corta reflexión que mientras leía gloria a Dios me impactó cuando yo lo visualizo en mi mente te adoramos es como decir vamos a poner que esté en el barco y ahí esto que está en gris gloria a Dios es la arena y allá es el mar gloria a Dios entonces se agrega un poquito y Jesús comienza a hablar y la gente lo pudo escuchar usted analiza imagínese en el mar cuando hay vientos y tú para tú hablar de alguien en la playa usted es el que ha ido a la playa usted viene tiene que gritar porque el viento se lleva la voz hay como como interferencia y Jesús me imagino que cayó los vientos calmó todo de tal manera que aquella gente tenía el tímpano agudizado para poder oír la palabra del Señor poderoso es el que hay muchos que en este tiempo aquí comenzó de oír comenzó de oír de estar brincando aquí allá ver quién es quién es el que me va a decir algo pero la mayor profecía es la palabra del Señor tú quieres que Dios te hable lee la Biblia tú quieres que Dios te milite lee la Biblia porque en ellos parece que está la vida eterna y ella es la que da testimonio del Señor así que queremos decirle que Dios utiliza cualquier medio para traer una bendición utiliza aquella barca tú no sabes de dónde venga la bendición Dios puede utilizar una persona que no tiene acrito para darte una bendición a ti Dios puede utilizar a lo mejor el vecino tuyo que es más malo que yo no sé que caí pero vivir te tocó la puerta y me dijo yo no sé yo anoche no pude dormir yo escuché una voz que me dijo que viniera aquí y te trajera esto Dios utiliza lo que Él quiere utilizar utiliza una boda para Dios no hay nada imposible la Biblia dice que si las piedras callaran si ustedes caen las piedras van a hablar o sea que Dios utiliza a cualquier cosa material para convertirlo en algo de bendición gloria al Señor así que no pongamos por poco aquello que usted ve que es imposible wow yo creo que ese no yo lo veo muy lejos que va a conocer a Cristo eso es lo que nosotros a veces pensamos en nuestra humanidad pero Dios hace lo imposible posible gloria a Dios casi los vientos caminó por encima de las aguas hizo que aquellos peces llegaran a aquella aquella red gloria a Dios yo me imagino que aquellos peces cuando Dios Jesús le dio la orden en el mundo de los espíritus le dio la orden peces muévanse ahora rapidito que ustedes tienen que dar una bendición a esta gente y esos peces se movieron a la obediencia gloria a Dios de Dios y se movieron en aquel lugar se llenó la red gloria a Dios yo me imagino eso tremendo aquellos peces de aquella manada que parecían huevos una manada de peces yo no sé si usted se lo analiza imagínese esa escena debajo del mar que Jesús le había dicho ven los peces para acá ahora rapidito y a los peces al escuchar y se pararon nos llamaron por montones por montones y llegaron allá y se metieron en la red porque es que Dios es tremendo Dios es el que cambia los tiempos Dios es el Dios de los tiempos Dios es el Dios de la naturaleza Dios es el Dios de todas las cosas habrá algo imposible para mí dice el Señor nada es imposible nada es imposible para nuestro Dios eso solamente vamos a confiar en el Señor y decirle Señor en tu nombre en tu nombre voy a hacerlo es más hermano hasta para beber tus medicamentos bueno Señor yo confío en ti primero pero en tu nombre mismo beber esto porque usted no sabe si le va a caer mal aún para comer en las comidas que vamos a la calle Señor o ore por las comidas porque usted no sabe si le va a caer mal Padre en tu nombre yo voy a orar por esto y me lo voy a comer presenta los alimentos ante el Señor gloria a Cristo aún en nuestra casa gloria a Dios nosotros estamos comiendo y yo gracias Señor por esta comida no lo voy a comer porque de momento te puede caer algo mal gloria a Dios o sea que vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas siempre siempre sea que Dios te dé o no te dé siempre hay que darle gracias siempre amén gloria al Señor acordarnos que Dios es el que abre puertas cierra puertas y si no nos lo ves porque no es el tiempo pero a veces contendemos con el Señor si no es porque tú no nos lo viste como nene malqueriado como nene achicado gloria a Dios yo quiero ahora yo quiero ahora papá yo quiero ahora pero es que papá no te quiere dar ahora la bendición porque todavía no es tiempo para darte la bendición la bendición tuya viene más adelante gloria a Dios pero vas a moverte y le vas a decir Señor yo confío en tus palabras que yo sé que yo me voy a mover y cuando recoja la bendición la bendición será grande como aquella fe que se llenó llena de muchos peces gloria a Dios porque así el mito Dios va a bendecirte va a prosperarte gloria a Dios como prospera vuestra alma la voluntad del Señor no es que estemos así todos apelambrados gloria a Dios pasando a necesidad no la voluntad del Señor es que nosotros seamos prosperados en todo dice la Biblia como prospera vuestra alma pero primeramente hay una cláusula buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas o serán añadidas gloria al Señor pero la gente quiere buscar la bendición primero y dejar primero tú sabes lo que es importante quieren buscar la bendición y no quieren buscar a Dios gloria a Jesús pero hay personas verdad que se olvidan Dios los bendice y se olvidan del Señor le prometen al Señor voy para la iglesia cuando tú me prosperes o me vendía con un carro Dios le da el carro y se olvida y ajo bien crepe me voy para otro lado ahora yo no mucho a nadie aquí este cajo es nuevo gloria al Señor pero entonces Dios empieza con la tijera ah si yo te lo digo yo te lo quito gloria al Señor así llamados vamos a seguir adelante confía en el Señor que el Señor te dará lo que tú necesitas solamente muévete en fe créele a Dios que el que dijo que te va a dar te va a dar que el que dijo que te va a proveer te va a proveer que el que dijo que te va a contestar la carga te la contestará que el que dijo que te va a abrir amén las puertas para ese apartamento lo va a hacer que el que dijo que te va a dar gloria a Dios un vehículo para que tú te muevas también te lo va a dar el que dijo que te va a bendecir en tu salud también lo va a hacer gloria al Señor porque su palabra dice que Él crucificó toda bendición en la cruz del Calvario y por su llaga fuiste sanado gloria al Señor así que Dios te bendiga y que Dios te guarde amén gloria a Dios